Hay personas que hacen campañas desde los 500 mil pesos hasta los miles de millones de pesos. Hay personas, influenciadores muy importantes como Luisa Fernanda W, que tiene hasta 12.6 millones de seguidores en Instagram. Y pues eso también nos ha arrojado que hay personas que como ella y como los otros pueden cobrar por posts, perdón, por publicaciones o por promociones y recomendaciones desde los 3 millones hasta los 22 millones de pesos en lo que tiene que ver con sus canales digitales. Específicamente un mercado como el colombiano es muy importante para la influenciación digital por dos temas. El primero, somos una población mayoritariamente joven. El bono demográfico en Colombia debe estar alrededor de los 30 años. Lo segundo, las plataformas, las redes sociales y las aplicaciones tienen un mercado grande en Colombia. Hay unas que incluso tienen un mercado de 30 o unos usuarios que ya llegan a los 30 millones de usuarios. Y lo tercero, la pandemia creo que fue un detonante muy importante para dos cosas. El comercio electrónico y por ende la mejor manera de publicitar y ofertar y pautar, pues eran los influenciadores digitales. Creo que es una dinámica que ya ha probado que ha hecho un detonante en un tiempo muy corto de tiempo. Y por eso es importante empezar a generarle unas pautas que no las fixen, pero que nos permita proteger al consumidor. Lo primero es que el influenciador va a ser responsable de hacernos saber cuándo está promocionando, pautando algo, utilizando el numeral promocionado o el numeral publicidad o el numeral pautado. Además de eso, nos va a hacer saber qué empresa es la dueña del producto y eso le va a permitir a él generarse este marco de protección. Bueno, el comercio electrónico tiene unas características muy importantes porque en el comercio electrónico usted ve publicidad, usted ve productos, usted puede hacer las transacciones electrónicas. Entonces eso nos permite a nosotros actuar preventiva y proactivamente sobre varios asuntos. La publicidad engañosa, la disponibilidad de los bienes, términos y condiciones, la seguridad digital en las transacciones. Protección al consumidor al año, más o menos recibir entre 28 mil y 30 mil quejas al año. Bueno, nosotros estimamos que este año el promedio se va a incrementar un poco más por estos dos fenómenos de la pandemia y el día sin IVA y nos puede llegar al orden de los 32 mil, 32 mil quejas. Ello no quiere decir que 32 mil quejas sean efectivamente 32 mil reclamaciones o 32 mil multas, porque recordemos que a veces también el consumidor puede estar desinformado. También tenemos consumidores que temerariamente se quejan sin tener el derecho. El influenciador en este caso es simplemente un vehículo, un canal de publicidad, así que él no tiene responsabilidad sobre el producto, bien o servicio, respondería a la marca o la empresa. De allí que es importante entonces tener esa claridad entre las dos dimensiones. Es importante también que las personas cuando vean que sus derechos son vulnerados, porque la publicidad es engañosa, porque el producto o el bien o el servicio ofertado no le satisface, si no es el que le ofrecieron, presente su queja ante la superintendencia con el fin de poder empezar a generar significatividad sobre aquellos casos en donde vaya la pena intervenir. Dos cosas muy importantes. La primera es que, aun cuando ese derecho de datos personales está en nuestra Constitución y tiene su propia ley estatutaria desde 2012, primero los colombianos no habíamos empezado a ser tan conscientes de él. El segundo, que volviendo a este mundo de la economía digital y un poco de que estamos más en plataformas, en redes, el comercio es más electrónico, etcétera, y las plataformas pues digamos de alguna manera también tienen dentro de sus activos los datos personales de sus usuarios, porque lo que vale realmente del negocio a veces es la cantidad de clientes o usuarios que tiene, pues eso ha hecho generar mayor conciencia respecto de que esa información no solamente tiene un precio o un valor, sino que esa información también reviste unos derechos míos, esa información y esos datos. Si es víctima de suplantación, recuerde que eso es un delito, no una conducta administrativa, para lo cual puede poner la queja administrativa en la superintendencia que la puede hacer de una manera muy sencilla, pero debe poner el denuncio penal ante la fiscalía cuando usted es víctima del delito de suplantación. Esto se da mucho cuando me sacan varias líneas celulares, me sacaron un plan de telefonía, lo peor que le puede pasar es que me sacaron una cuenta de ahorros, un préstamo. Entonces, ante cualquier comportamiento sospechoso, inmediatamente la queja y la denuncia.